Desde hace un poco más de tres meses, Ginette no tiene para darles las tres comidas diarias a sus tres hijos. Así viven los cuatro, en esta casa de tablas en la parte más alta del barrio Villatina, en Medellín. Ayer hicimos una sopa y ahí se guardó como para poder levantarnos hoy y darle mientras que yo salga y llegue. En Medellín, el año pasado se registraron 1.200 casos de niños con desnutrición aguda y en Antioquia, tan solo durante este mes, fallecieron tres menores por las mismas causas. Nosotros le decimos más o menos así como almuerzo-desayuno, entonces se trata de que sea más tardecito. En Medellín, este año, un menor de cuatro años falleció por causas asociadas a la desnutrición.